¡Suscríbete! Ahí no hay un cortocircuito, no hay un hablado entre ellos para saber cuál es el relevo. Cuidado con la pelota. Se toma el tiro de esquina, pelota arriba, gol de Costa Rica. Sigue Alexis, Valverde, encara Valverde, la devolución para Valverde que va a buscar el carril izquierdo. Va a preparar el centro, Valverde en el área, atención con Costa Rica, va a venir el remate con potencia. El hecho de que muy sacrificado, cuidado con el disparo. Y Mario González, bien ubicado en la controla, Alejandro Brand preparando ese remate de larga distancia. Se suelta Flores y lo va a apretar y eso que tenía que pasar al lado de Tereso Benítez, conjuntarse todo y salir del fondo para generarle un problema a Costa Rica. Servicio largo, volvarte a Costa Rica, se va a venir Lassiter, el autopase, la está peleando, dejó en el camino a Melvin Cruz, sigue Lassiter controlando el sector izquierdo, quiebre de cintura, manda el remate, el rechazo de González en segunda instancia, Costa Rica. Señores, nos quedamos entonces con los segundos cuarenta y cinco minutos. Decirle, mira, hace esto y no esto. Y digo por la última jugada, Tereso, ¿qué quiso hacer? Trece mil quinientos aficionados se llevaron al estadio nacional con la capacidad real de treinta y cinco mil. Se viene el zapado, Cristian Martínez, el enganche. A preparar el servicio en corto, Melvin Cartagena, el remate de media distancia. De cabeza, Melvin, pelota arriba, la bajaba en el medio, controla la selección costarricense. Warren Madrigal abriendo la banda izquierda, sube de Costa Rica en el frente de ataque, hay cuatro en el límite del área, esperando el centro, recibe Costa Rica, nadie lo marca, el remate, y Mario González. Jefferson Brenes, el encargado de ejecutar el tiro de esquina, se viene Costa Rica, lo hace cerrado de poños, Mario González. La pelota que queda en territorio cuscatleco, abriendo nuevamente la banda, reiniciando la jugada. Otro centro por arriba, la salida de Mario, el remate de Costa Rica. Barahona, Juan que la va a mandar arriba, el rechazo por parte de la Zagatica, presiona El Salvador, la buscaba Andrés Hernández, y ahora la oportunidad para Campbell, el autopase de Campbell, avanza Campbell, arranca Campbell, ya llegó al territorio cuscatleco, sigue trasladando, sigue conduciendo, entregando con Aarón Suárez, se va a venir Aarón Suárez por el frente de ataque, balón por derecha, llegaba, tardó demasiado en mandar el centro, Quiroz, afortunadamente para El Salvador, prepara nuevamente, Brenes, el toque de cabeza, avanza Ferran, Quiroz, balón hasta territorio cuscatleco, se queda en el camino, puede venir el segundo, se viene Costa Rica, gol de Costa Rica. A ver, aquí está, el pelotazo largo, ahí intenta cortar el error por parte del defensor, Melvin Cruz, y entonces... Esquivel, la deja en corto, prepara Cristian Martínez, el remate, la suelta, Kevin Chamorro, será tiro de esquina. Recibe López que avanza, se va incorporando en velocidad López, se quedaba en el camino, llegaba Andrés Hernández a la marca, Aarón Suárez con este servicio al área. Complicada la salida por parte de El Salvador, y Campbell la recibe por derecha, Campbell domina, Campbell avanza, Aarón Suárez con el remate. Se va de enviado por parte del número 7 de Costa Rica. Y solo... ... 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